módulo 11 del seminario fénix la nueva dieta mental todo lo que entra en mi mente genera algo en ella y posteriormente se ve reflejado en el mundo exterior la sugestión es el poder más importante en nuestras vidas la principal diferencia entre las personas que logran el éxito y las que no no es la educación y su potencial lo que dejan entrar en sus mentes todo cuenta debes aceptar la realidad nada es neutral todo suma o resta alimentar tu mente como si fuera tu cuerpo debe de ser una de tus principales tareas examina con detenimiento lo que entra en ella en este módulo introducimos aquí la ley de la acumulación que funciona tanto a nivel físico como mental esta ley nos dice que todo lo que consigas en tu vida es la suma de muchos logros pequeños todo esfuerzo suma como de una bola de nieve se tratase cada vez que pierdes el tiempo la negligencia se acumula debes ponerte en acción encarando actividades que consuman tu tiempo de manera positiva para utilizar esta ley de la mejor forma posible Brian Tracy te recomienda que hagas estas tres cosas la número uno le intenta leer una hora al día lea algo que te desarrolle personalmente si le dedicas una hora por día en un breve periodo de tiempo te convertirás en un conocedor del tema y si continúas con este hábito durante años te convertirás en un experto céntrate en literatura no novelesca si llenas tu vida con conocimientos puedes generar grandes cambios en ella el paso número 2 es escuchar audiolibros puedes acceder a un infinito conocimiento gracias a los audios estudie y haga cursos con expertos en el ámbito en el que quieras desarrollarte saber es poder cuanto más tengas más poder tendrás más seguridad y por consiguiente más amor propio el más inseguro es el que no se dedica a aprender un crecimiento educativo es una buena forma de mantenerte motivado cuando te estancas no creces se van tus energías tu entusiasmo y tu amor propio el tercer paso son los grupos de referencia júntate con la gente adecuada entre el 80 y el 90 por ciento de lo que hagas tendrás su origen en la sugestión conformada en parte por la relación con la gente que te rodea con esas personas con las que te identificas si estás desperdiciando tu tiempo con perdedores serás uno más de ellos debes de alejarte de los perdedores ya que ellos transcurren su existencia sin metas sin esperanzas alguna quieres desarrollarte asume los hechos enfrentarte con lo malo es esencial cuanto antes lo haga mejor aunque implique perder amigos o relaciones con la familia debes arrancar tu día afirmando lo siguiente me siento estupendamente esto aún te dará más energía debes de leer algo que te motive que te eduque e intentar no pasar mucho tiempo viendo la televisión o escuchando la radio se recomienda que comiences tus mañanas con una hora de lectura acompañándola con la revisión diaria de tus metas de vida es importante ver dónde estás y hacia dónde vas el mundo externo es un reflejo de tu mundo interno llegue a los ganadores elimine las viejas etiquetas y no las permita recuerde que el subconsciente siempre está escuchando enseña a los demás uno se convierte en lo que enseña esto se conforma como un refuerzo todo debe emprenderse con una actitud confiada debes convertirte en un paranoico la inversa en el sentido de pensar que todo el mundo conspira para hacerle el bien busque siempre lo bueno de las cosas y espere lo mejor superarás tu propio cinismo dejando de encerrarte en el no puedo ganando confianza en ti mismo la gran verdad es que puedes hacer ser y tener lo que almacenes en tu mente el mayor tiempo posible debes alimentarte de palabras positivas y centrarte lo positivo